Estimado Ricardo, vamos finalizando un año que hemos tenido mucho trabajo, que hemos tenido precios variados, que estamos terminando con muy buenos valores. Y le pregunto a usted, con la experiencia que usted tiene, ¿esto llegó para quedarse? ¿Se regularizará un poco? ¿Qué va a pasar? Buenas tardes. A lo mejor fui, como digo yo, muy fuerte el balquinazo, muy de golpe, pero creo que sí, que creo que nos vamos a manejar dentro de estos valores con los operadores que por ahí me ha tocado estar conversando el fin de semana en Buenos Aires. Estiman que la invernada puede que se calme, pero no mucho, y entienden que a partir de febrero, marzo, se va a seguir manteniendo, creo que dentro de estos valores. Yo creo que hay otras expectativas, y también creo que va a ir acollarado con los gordos, porque los gordos sí hay una buena alternativa de exportación. Ahora hay aquel novillito que anda dando vuelta de 3.40, 3.50, lo larguen a campo o le den una posibilidad de llevarlo arriba de los 450 kilos. Pero, así que creo que va a ser una consecuencia de acontecimiento que van a ir, entendería, sosteniéndose los valores, capaz que encuentre ahora de aquí a fin de año un nicho más o menos dentro de los valores que se manejó el mercado hoy. Y la invernada está demandada, Raúl. Fíjese que no hay invernada, no hay invernada, no hay oferta. La gente, yo el otro día escuchaba en el canal de ustedes, un operador que decía que él quiere estar calzado dentro de la misma mercadería. Así que creo que los valores se van a mantener, hay una expectativa muy linda, creo que todo lo que estamos relacionados con el campo nos levantamos a partir del 22 de octubre con otras ganas. Creo que lo que ha pasado en el día de ayer, un discurso sin ser político, un discurso pacificador, de conciliación, donde podamos hablar todos, donde podamos, de alguna manera, teniendo conceptos diferentes, que nos podamos sentar en una mesa y poder charlar, que se termine un poco la agresión que hubo durante tanto tiempo y la falta de respeto, con todo respeto lo digo, porque creo que en los años que tengo nunca vi así tan avasallantes muchas cosas, pero bueno, es lo que hay, estamos en la Argentina y lo único que pido es que podamos laburar tranquilos, que creo que nos hace mucha falta, el campo necesita previsibilidad y necesita tranquilidad de laburo. Y creo que se están dando las condiciones, no podemos decir que está todo logrado, pero creo que hay una expectativa diferente y creo que nos va a abrir posibilidades de poder laburar tranquilos. Coincidimos plenamente, es un antes y un después en cuanto a lo que usted se refería recién. Si volvemos un poquito a los precios, yo veo un mercado que siempre, siempre en esta época se convulsiona un poco, es decir, hay quien necesita vender por razones impositivas, el otro necesita comprar. Por otra parte, yo creo que también la góndola va a parar un poco la cosa, ¿no es cierto? Me refiero a estos valores que han subido tan de golpe, ¿no? Este, la góndola va a parar un poco la cosa porque no sé si se justifica lo que ha subido en pie a lo que ha subido en góndola. Y ya pasa siempre eso, ese es un acontecimiento, un episodio ya vivido de muchos años. Siempre por ahí el pico es para cubrirse y después si baja nos quedamos donde estábamos. Pero bueno, yo creo que van a irse reacomodando las cosas, los cereales ya han cambiado. Hay una expectativa diferente, hay un ánimo diferente, hay un país diferente, la gente está diferente. Entonces creo que eso es muy bueno. Yo rescato por sobre todo eso. Y espero que tengamos la posibilidad de elaborar peso más, peso menos, que la cadena se encamine, que el negocio tenga una consecuencia de podernos manejar todos tranquilos, que se reacomoden los matarifes, los frigoríficos, que se reacomode el fildotero, que se reacomode la invernadura campo, que se reacomode el criador y que el campo pueda caminar tranquilo. Llevamos 8, 9 años que nos han pegado duro. Yo creo que estamos en condiciones y nos merecemos como productores de una de las economías que vierte al Estado la mayor cantidad de divisa en recaudación. Así que creo que nos merecemos poder laburar tranquilos. Y después, si nos dejan laburar y si nos sacan, no nos va a doler tanto como cuando no nos dejaban laburar y nos sacaban igual. Así que espero y les deseo por intermedio de ustedes el mejor fin de año a todos, a ustedes, a los medios, a todos los que han acompañado este trayecto durante este 2015, que no ha sido fácil pero tampoco imposible. Y si hemos transitado tantas cosas duras, ¿cómo no vamos a arrancar de nuevo con más ganas que las que hemos terminado? Gracias Ricardo, gracias por esto. Y efectivamente, más allá de lo comercial y más allá del mercado y más allá de la explotación ganadera, para todas las familias de los dos, nuestro abrazo sincero y nuestro deseo de feliz Navidad, feliz año y que comencemos bien el 16. Esto es indultable. Igualmente para ustedes, para todos, para Mauricio, para todo el equipo, para los chicos, para todos los que hemos transitado el 2015, de alguna manera difícil quizás, pero lo hemos transitado con salud, con trabajo y que como decía cuando terminé, nos dé la posibilidad del 2016 de podernos encontrar a esta altura del año nuevamente todos juntos y pudiendo hacer una nota, que eso sería espectacular.